¿Cómo están? Muy buenos días, gusto saludarlo. Vale, muchísimas gracias. Vamos con la información del clima. Y justo como lo veíamos en enlace, para que usted no tenga accidentes, para que usted prevenga, vamos a ver las condiciones del tiempo para este. Ya jueves, acerca el fin de semana, muchas personas viajan, toman carretera, pista y demás. Vamos a ver la imagen satelital en este momento porque le quiero informar que el frente frío número dos llega al territorio mexicano. El número uno nos duró un par de días, ya damos la bienvenida al número dos. ¿En dónde está? Se está extendiendo sobre la frontera norte de nuestra república mexicana. Este sistema va a interaccionar con una línea seca que se ubicará al norte de Coahuila y con un canal de baja presión sobre el norte también y centro del territorio mexicano. ¿Qué va a originar esto? El frente frío número dos, la línea seca y el canal de baja presión. Bueno, le quiero compartir que originará lluvias puntualmente fuertes a muy fuertes sobre el norte y noreste del país, con lluvias con actividad eléctrica en Coahuila. Además, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento que podrían llegar de los 50 a los 70 kilómetros por hora. Por otra parte, una posible formación de torbellinos en las diferentes zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ¿En Quintana Roo qué sucede? Bueno, la onda tropical número 34 se encuentra al sur de la península de Yucatán, específicamente de Quintana Roo, como se lo mencionaba, que ocasiona fuertes lluvias también para la península. Ahí está usted informado en lo que está sucediendo en la República Mexicana. Pero ahora bien, nos vamos a las condiciones por regiones para Puebla y es que vamos a comenzar con la Sierra Norte. La temperatura máxima en esta zona será de 21 grados centígrados. La mínima es de 10 y las rachas llegan hoy a 39 kilómetros por hora. Mucha nubosidad en gran parte del territorio poblano. Cheque usted, por favor. Nos vamos a la siguiente región porque en Tehuacán la máxima para hoy estará alcanzando los 26 grados centígrados. La mínima de 14. El cielo nuboso y también la probabilidad de precipitación. Las condiciones no cambian a diferencia, bueno, a comparación del día de ayer para la siguiente región. Y es que nos vamos ahora con Valle Cerdán. También nubosidad a lo largo del día con la probabilidad de precipitación. La máxima para hoy alcanza entre los 20 y 22 con mínima de 10 grados centígrados. Incrementó un grado a diferencia del día de ayer. Las rachas de viento para esta zona alcanzan los 37 kilómetros por hora. En la zona de la Mixteca, temperaturas buenas en cuanto al tiempo a pesar de que han disminuido un poquito a diferencia de la semana pasada. La máxima para hoy será de 28 grados centígrados, la mínima de 18 y las rachas de viento de 25 kilómetros por hora. Nos está viendo desde Puebla Capital. Aquí le tengo las condiciones para este jueves ya 30 de septiembre. La máxima será de 22, la mínima de 12 grados centígrados. Yo no sé usted, pero estas mañanas han estado de una forma u otra templadas. Las rachas de viento en Puebla alcanzarán este día los 29 kilómetros por hora. Tendremos intervalos nubosos con la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio poblano, sobre todo en la capital poblana. Prevenga, Vale. Espero que tú ya tengas en tu coche tu impermeable, tu paraguas. Ya nos habíamos despedido al inicio de este mes, pero ¿qué crees? Regresan las lluvias y hay que prevenir. Te veo más tarde, Vale. 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 Vale.